¿Queréis? Mira, a ver, tienes que decir ¿Quién te ha mandado tu ex un 4 de feb doesb, man? Mira, hombre, no sé ¿Quién te ha mandado tu ex? Ay, bueno, yo empiezo, mira Una vez mi ex me mandó a hacer un rival Dime que te deja virar a la garganta ¿No? Mi ex personal me mandó a tener la garganta Eso es mentira No, mire, no lengüe No depri Cowbro, ¿Que? Sí, pero lo voy a decir ¿Qué? Si m's Banca Ella es la que mantiene al güey. Ahorita le dice, ay, ¿sabes qué? Que yo pague con una... ¿Sí? Y también que vamos a llevar mañana. ¿Y qué se tratan todas para que yo lleve? Ahorita le dice, ay, ¿sabes qué? Ay, demanda al desgraciado ese que te dé al niño. No, 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 es que él no le convierte. No te vayas a arrepentir. Ya, es que está mejor de él. No, déjate de él. Que si él llega a demandar, puede entregar. La puede entregar porque él llega a la ley ya. No te vayas a arrepentir. No. No. Gracias. 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 Gracias.